Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de jugar Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So, ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte el pila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No miraré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh voy